Bueno, señores, qué bueno que el país celebra el recate de estos dineros. Y otra información que también tenemos que celebrar a los dominicanos es que se le está dando duro, bien duro al narcotráfico aquí y en Puerto Rico. Sí, así mismo, 14 dominicanos fueron arrestados allá en Puerto Rico por transportar cocaína valorada en 22 millones de dólares. Pero aquí, en República Dominicana, la DNCD capturó otro gran cargamento allá en la zona este de República Dominicana. Vamos a dejar que Carlos Devers, el vocero de la DNCD, nos explique en qué consiste el cargamento que capturaron en República Dominicana. La Dirección Nacional de Control de Drogas y la Armada de la República Dominicana, coordinados por miembros del Ministerio Público, incautaron otros 250 paquetes, presumiblemente cocaína, en medio de un operativo conjunto realizado en la provincia de La Altagracia. Los equipos tácticos y de reacción activaron el protocolo de interdicción terrestre y sorprendieron a tres hombres cuando intentaban desembarcar varias pacas y quienes, al notar la presencia de las autoridades, huyeron del lugar. La Armada de la República Dominicana dispuso de cuatro embarcaciones, un guardacosta y tres lanchas rápidas para realizar un operativo conjunto y combinado de persecución e interdicción marítima con agencias aliadas, logrando apresar a dos hombres, un colombiano y un venezolano, quienes estaban a bordo de una embarcación tipo Go Fast de 23 pies de esloras, con dos motores fuera de bordo de 100 HP, garrafones de combustible, un GPS marca Garmin, y confiscando un total de 10 pacas. Ahí está, ahí está otro cargamento más incautado por la DNCD. Y a pesar, señores, de todo eso, pues también ustedes ven como allá en Puerto Rico también han apresado a 14, a 14 dominicanos con un cargamento. Es duro que se le está dando al narcotráfico aquí y allá. Y es bueno investigar qué es lo que está pasando, que ahora están tratando de llevar la droga directamente a Puerto Rico. ¿Usted sabe qué es lo que pasa? Que aquí no pueden entrar. La Guardia Costera estadounidense, allá en Puerto Rico, informó que en una operación en alta mar, incautó tres cargamentos de cocaína, valorados en 22 millones de dólares, y detuvo a 14 personas. La tripulación del Guadalajara y los agentes de la Fuerza de Ataque del Corredor del Caribe descargaron en San Juan un total de 2.425 libras de cocaína, según han comunicado las autoridades. Los detenidos son 14, todos de la ciudadanía dominicana, quienes enfrentan un proceso federal allá en Puerto Rico. La mayor incautación tuvo lugar el 3 de agosto en un guardacosta, donde consiguieron 1.653 libras en el mar de norte de Aguadillas, Puerto Rico. Tras detectar la embarcación sospechosa, se procedió a la detección de sus cuatro tripulantes. Arrojaron al agua, cuando lo atraparon, las drogas. Los otros operativos tuvieron lugar a finales de julio en las aguas puertorriqueñas de desecho, al noreste de Aguadillas. Señores, están atrapando allá y aquí. Usted sabe que eso que están haciendo ahora, de tratar de llevar la droga directamente a Puerto Rico, en Yola, es porque saben que aquí no pueden entrar. Aquí lo tienen a soga corta, porque el director de la DNCD está dando palo por el este, por el norte, por el sur, por todas partes. Está controlada la situación del narcotráfico en República Dominicana. Gracias, señores, por su sintonía. Como siempre, ahí en los controles están Arnold Samuel y Esdras. Nos vemos, señores.